Soltero porque quiero y tú por feoski, no te quilloski No estáis solteroski, por si te gusta oski Música de cacerío, palas del gueto, palas que van pa' la corría y usan Jordan Retro Te voy a poner a brincar como un canguro Mami, wow, yo quiero ese culo No le meto, pero nunca me enchulo Hueso grande allá atrás parece un caculo Él te sube el volumen a la música bien duro No es reggaetón de la mata, es reggaetón del futuro Te vamos a poner a capote en el oscuro Dale mami Bebé, llámame por webcam Después voy por ti mi shorty Mádelame pa' la story Bebé, llámame por webcam Después voy por ti mi shorty Y se me ofende si ven que el disco vende Con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruzas, correte como el duco No le meten Tú lo tengo un montón Pepe, pepe, gogoda Bailame Ay, 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 ay Bailame gogodán Brinca como talzán Me encaramo arriba de ti Te como como un flan La bola se me un plan Claro que ese es mi plan No te estás jamás Tirándolo pa' arriba Porque baile gogoda Bailame Ay, 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 ay Bailame gogodán Brinca como talzán Me encaramo arriba de ti Te como como un flan La bola se me un plan Claro que ese es mi plan No te estás jamás Te ando como que son un pincuán Y todo me lo donde Oh, 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 oh Ahora me siento Te vas con alguien Pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Me patinas más de lo que tú maquinas Tu maldita madrina Tengo un flow que me laza Una gorra grasa Y unos pedales nuevos que están leches Porque me... Aquella pose Aquella pose Aquella pose Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te vuelto a fluir Aquella pose Me mostré en otra pose La veía acá, su mirada, la delata Pues le baja su bata No tiene nada Sin la muerda Huelto a la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones Que todo el mundo sepa Que le quede claro Quien ahora te lo me... Oh, oh, oh Wait a minute I think I lost my consciousness In the sixth diamond But I'm here right now Right now Just sitting in a cloud Oh, oh, I'm here right now I'm... Estoy muy cansado Y me duele la rodilla Que rodilla Me duele mucho el codo Y también tengo que ir al baño un papi mira lo que tengo pa ti ¡Taca, taca, 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 taca! Tirándolo para arriba porque baile gogodán Bailame, ay, 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 ay Bailame gogodán, brinca como tal san Me encaramos arriba de tipo como un flan La bola se me inflan, claro que se me inflan No te estás amateando como que son un flan Que no te asustes y como no te rindes Fálteme papi como crayole kinder Fálteme ¿Ya no me quieres? ¿Ya no me quieres? No No ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Sí me quieres o no? Yo tolero que me digan señora, porque lo soy, muy joven pero lo soy. ¿Pero doña? ¿No mamen doña? Yo no te espero, aquí en el hogar de siempre, ahí donde es rico y la pasamos, donde la ropa dejamos, donde nos enamoramos y ahora ya no estamos. ¡Ya hicieron mi trend! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuenta para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, tú dime dónde estás. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Eh, guata negra y consuelo! Es solo el corona, de qué sirve si no está a mi lado, por ti paso el día con esto, poniente al cielo, poniente a ti, poniente si subes una story. Son un bambú, y a partir de ese momento, toca aquí un burú. Son un bambú, 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 bambú. Nueve setón, nueve setón, nueve setón, bambú, bambú. Tira, tirándolo para arriba, porque baila es Gogo Dan. Baila, la, me, ay, 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 baila me Gogo Dan, brinca como tal zan. Me encaramo arriba de ti, te como un plan, la bola se me un plan, claro que se me un plan. No te estás a maquiando como que son un tibuan. Tómala donde paso el día con esto, poniente al cielo, poniente a ti, poniente si subes una story. tu maldita madrina tengo un flow que me laza una gorra grasa y unos pedales nuevos que están leches es solo el corona de que soy reciente a mi lado por ti paso el día con esto poniente al cel, poniente a ti, poniente si tu beso es una story y se me ofende si ven que el disco vende con suerte y sin un duende fumando un par de verdes como un cohete montado en un corbete si me cruzas correte como el duco no le meten culo tengo de ti te vas con alguien pero ya estoy free puesta pa' revivir viejos tiempos no salgo hace tiempo tu dime donde estas 1 6 2 3 4 4 3 4 ¡Gracias!